saludos a toda la gente de seguidores de bilisurbeta hace mucho tiempo que no subo un vídeo la verdad es que he estado bastante bastante ocupado con el tema del trabajo aquí en eeuu y bueno pues nada hoy he venido a presentarles mi único acuario que tengo lastimosamente tuve una plaga de pulgas hace un par de meses y tuvieron que fumigar lo bueno lo fumigamos tocó con mi cuñado y este y bueno pues no cubrimos bien los recipientes de los acuarios y mis vetas pues se murieron entonces ahora he decidido como muchos saben el hobby es muy difícil de dejarlo entonces he decidido tener pues una parejita de guppies aquí no y por aquí tengo me parece hay unos red cherry ahí les tienen el musgo de java está hermoso y está grande y bueno pues quería comentarles unas cositas he estado pensando muy detenidamente estos días la verdad es que aquí el tema del hobby de las de los peces por el tema de la temperatura es muy 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 difícil de mantener aparte del tiempo y todo eso entonces bilisurbeta tiene pensado en mudarse a perú como muchos saben yo me inicié en la cría de los peces beta especialmente en españa no ahí tuve muchos años ahí aprendí muchísimo de los más grandes y bueno pues algo que se me da bien es la reproducción de esos peces no ahora en esta ocasión intentaré con un pequeño capital que tengo ahorrado poder crear unas instalaciones de cría en perú me gustaría mucho ya saben que esto y pues eso dedicarme a al tema del de la acuario filia no me gustaría no solamente reproducir los peces betas sino pues guppies en leer caracoles manzana gambas toda clase de peces ha habido sí por haber no tropicales y bueno pues esas son las buenas noticias que próximamente en un futuro muy próximo quizás este año a principios del año que viene me pueda trasladar a perú y poder iniciar este pequeño proyecto que tengo pensado la verdad es que me la juego no sé cómo estará el tema de los de los peces y la acuario filia allá en perú y me gustaría pues si alguno de mis suscriptores que ven estos vídeos de allá de perú pues me orienten un poco de cómo va el tema de la de los peces ahí es un bonito hobby la verdad me encantas una persona muy especial me dijo si tú quieres poner algo en tu país ponga algo que te guste que te llene y bueno pues esto es lo que me gusta quisiera intentarlo porque no probar suerte y a ver qué tal así que espero pronto tengan noticias débil y sur beta que vuelve con el tema de las reproducciones un saludo y hasta pronto compañeros